Bueno, hoy vamos a hablar de algo que está en el ambiente, está colgando en el aire, pero es otro enfoque, otra manera de ver un acontecimiento extraordinario. Y como siempre vos sabés que nosotros buscamos la originalidad de la noticia para ponerla en un contexto humano distinto. O sea, vamos a hablar de Maradona. Y Maradona, aunque vos no lo creas, él ya se quería morir, ya tenía ganas de terminar. Porque es una historia tan hermosa y tan triste. O sea, es que desde mi modesto punto de vista murió en la más profunda de las pobrezas. O sea, no es que le faltó dinero, sino le faltó calor. Le faltó sentimiento, le faltó gente que lo acompañara en el momento más dramático de su vida. Todo el mundo lo veía como el ídolo, lo veía como el extraordinario personaje que él no era. Él nunca dejó de ser el muchacho de Villa Fiorito, de ese barrio marginal prácticamente en los tiempos de Maradona, que nace en un hospital, en el hospital Evita. O sea, lo que nadie entendió es que la inteligencia de Maradona no la tenía en la cabeza. La inteligencia de Maradona la tenía en los pies. O sea, él conquistó el mundo a las patadas. Él no conquistó el mundo deslumbrando con sus luces. Entonces, cuando uno empieza a recapitular y a rebobinar la realidad, pues es como todo grande. Los grandes pasan por la vida sin que la gente que está a su alrededor se den cuenta. O sea, un grande nace en cualquier parte. Puede nacer en el lugar del mundo que sea. Y puede morir cuando él se le dé la gana, como en el caso de Maradona. Él quiso morirse y se murió. Pero no se murió porque el descuido y porque los médicos y todo el entorno que ahora quiere aparecer como preocupado. Él tenía ganas de morirse. Él ya había logrado todo. O sea, su mente, su capacidad intelectual. Había cumplido todas las demandas que esa pobreza que él tenía incorporada en su existencia, lo había logrado. Él había logrado denombrar al mundo. Las personalidades más importantes del mundo habían estado a sus pies. Habían sido sus amigos, habían sido sus compinches de correrías. Él había logrado todo lo que un ser humano se puede imaginar. Y entonces él había agotado, había gastado la vida. Él se gastó la vida en la marcha apresurada por todo lo que tuvo en sus manos. El mundo, la admiración, en el lugar más recóndito del mundo se hablaba de él. Y ahí lo tenés como muestra. Entonces, como te digo, un grande, un grande, no importa donde tenga el cerebro. Los grandes pueden tener el cerebro en las uñas. Un creativo, porque él era un creativo. Creador de un estilo, de una fuerza, de una dinamismo, de una energía, de un espectáculo. Él era el espectáculo, no el fútbol que él practicaba. Él como ser humano era el espectáculo. A mí uno de los más perverso de su azarosa vida fue un espectáculo, porque fue distinto. Y entonces cuando lo tratan y uno ve que lo tratan y quieren mistificarlo, pues están diciendo la verdad, pero están mistificándolo de un lugar contrario a lo que él realmente era. Entonces, nosotros vamos a hacer una alegoría con una gran admiración. No te creas que vamos a descalificar, al contrario, es uno de los nuestros. Es decir, nosotros podemos figurar y descollar en cualquier lugar del mundo sin necesidad de haber pasado por ninguno de los conceptos establecidos, de la cultura, de la imaginación. ¿Dónde se aprende? ¿En qué universidad del mundo? ¿A qué era un grado y un posgrado para tener la habilidad que tenía en sus pies? Armando Maradona. Te das cuenta que es único. Entonces, es un ser extraordinario, es un fuera de serie. No hay serie que lo pueda considerar él como una unidad, para nada. Y claro, esa inteligencia que él tenía, donde nosotros tenemos los zapatos, es natural que muchísima gente no lo haya visto como él. Y entonces, ahí nos explicamos que éramos distintos. Él era distinto. Fíjate cuánta lucha, cuánta negación, cuánto sacrificio, cuánta voluntad, cuánto deseo. Ponemos la mayoría de los mortales para llegar a tener una fortuna, para tener una posición universitaria, para adquirir un estatus social. Bien lo trajo incorporado. Y lo pudo haber incorporado en sus manos, hasta en sus manos lo incorporó. Porque uno de los goles más grandes que hizo, lo hizo con la mano. O sea, te das cuenta de la importancia distinta que tenía ese ser. Pero nosotros nos devalamos los sesos muchas veces porque... Hemos tratado de entender que la vida es como nos la presentan. O sea, estamos empecinados en que ahí está la verdad absoluta y que si salimos de ese señalamiento, pues nos vamos a perder del rumbo. O sea, no vamos a lograr nuestro destino, nuestro propósito. Y no es así. No es así. Uno está condicionado por las circunstancias. Y cuando las circunstancias lo determinan, no importa el lugar del mundo que esté, ni con qué lo vas a hacer. Entonces, Maradona encontró en la vagancia de niño, de niño pobre, abandonado, lejos de las aulas, de la escuela, de la educación, del orden. Entonces, Maradona encontró ese mundo mágico que lo llevó a ser un personaje distinto. O sea, él provenía en su origen de un lugar distinto. Provenía de la pobreza. Y como la pobreza no ha sido estudiada, porque la pobreza es soportada o contemplada, pero no ha sido estudiada la pobreza. ¿Qué genera ser pobre? ¿Qué siente el pobre? No, 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 no. Podrá haber estudios, pero son prácticamente desconocidos. Solamente la conoce en profundidad aquel que nació pobre, fue pobre, y tuvo que luchar con la adversidad frente a la indiferencia. Porque la indiferencia, ¿sabes qué? Es la riqueza. O sea, aunque no tenga, aunque no tenga una gran fortuna, si se tratan con indiferencia, esas riquezas que te enrostran todos los días. O sea, ¿por qué te enrostran? Porque te degradan más de lo que la adversidad de la vida te puso. Entonces, ese muchachito, este niño prodigio, porque fue un niño prodigio, se burló de todos. Se burló de todos. Se burló de los grandes iniciados, se burló de la gran sociedad, se burló de las luces, se burló del aplauso de las multitudes, y se burló del dinero, se burló de la riqueza, se burló de todo. Él los tuvo a sus pies, a sus pies, no a sus cabezas, a sus pies los tuvo. Hizo todo, con eso hizo todo, se pudo dar los lujos. Por eso te digo que él pudo nacer en cualquier lado, y nació donde se le dio la gana, como dicen los mexicanos, un mexicano puede nacer donde se le dio la chingadísima gana. Él nació donde se le dio la gana, y murió cuando él quiso morirse. Él tuvo toda la capacidad financiera para sobrevivir, incluso para contratar a los mejores de los mejores del mundo. Incluso lo hubieran tenido gratis en el mundo, porque era un fuera de serie, era una eminencia. Y sin embargo él se cansó, ya estaba gastado de vivir. Claro, esa enseñanza que nos deja a su paso por un país agobiado, un país en permanente y eterna lucha de adversidad por las desigualdades sociales, donde la soberbia se ha convertido en una delincuencia amañada y oficialista. O sea, hoy la soberbia del poderoso es letal, dañina, perversa. O sea, el delincuente financiero, millonario, prebendario en la Argentina es una mala gente, una mala persona. Fíjate que acá los ricos hacen extraordinarias obras sociales increíbles. Uno de los más grandes museos que hay aquí en Norteamérica, que tiene obras que no pudiera haber comprado, el Estado nunca hubiera invertido en la adquisición de tanta belleza en obras de arte. Las han donado los multivisionarios. O sea, acá va a ser el Museo Metropolitano de Nueva York y hay colecciones de obras de arte que... Fortuna es incalculable. Que al Estado no le costaron un centavo, porque los millonarios la donaron. Yo te preguntaría, ¿qué museo, qué obra de arte, qué institución deslumbrante que puedes ir a pasear con tu familia fue donada por un millonario argentino? Bueno, entonces te das cuenta que son unos farsantes. Entonces Maradona se burló de todos ellos. Porque él hizo lo que ellos no hicieron nunca. Y lo hizo con el corazón abierto. Por eso la gente lo quería. Por eso es un ídolo popular. Pero no es solamente popular porque jugó al fútbol. Es popular porque se puso iguales con los grandes y los avergonzó. Porque si los analizás, él sembró dinero por todas partes. Él no tenía... Para él el dinero no tenía valor. ¿Sabés lo que es que en la Argentina el dinero no tenga valor para una persona? Y vos mirás, pero que era drogadito. Pudo ser drogadito también. Pudo ser todo. O acaso no es drogadito un tipo que explota a sus obreros, que roba al país, que no paga impuestos, que saca de contrabando la riqueza, que trata de hacer estafas, que miente cuando llega a un puesto público. No es un drogadito. Eso no está drogado, no está enajenado, no es un alienado. O porque es millonario y hace tanta barbaridad, es sensato. Es una persona normal indigna. Entonces todo eso nosotros tenemos que reflejarlo en Maradona como una venganza de la sociedad, una venganza de la pobreza. Eso fue Maradona. Una venganza de los pobres, de los humillados. Se vengó del poder y le enrostró al poder que era una mierda. Y se paseó por todos los pasillos y por todas las marquesinas y por todos los lugares del mundo. Entonces nosotros que ahora lo traemos para considerar su trayectoria y su final y vemos que ahora todo el mundo está preocupado porque todo lo que pasó hoy, o sea, fue grande hasta en la desaparición de él. Fue distinto. Entonces todas esas cosas son una gran lección para tener la capacidad de ahondarla y profundizar el tema y analizarlo. ¿Por qué se producen esos fenómenos en nuestras sociedades? ¿Por qué esa gente que llega con tanto brío y se burla de todos no nos demuestra a nosotros que nosotros estamos muy atrasados? Porque eso es una muestra. ¿Cuánta gente en la Argentina ha salido a buscar la gloria? Para ver qué encontraba, a ver si hacía una fortuna, a ver si podía disfrutar. Fíjate, ese muchacho no se preparó para desgargar la gloria. La gloria lo fue a buscar a un barrio marginal. Entonces todas estas consideraciones que nosotros hoy hacemos en homenaje, porque este es un homenaje de los iguales, tienen que producirnos a nosotros una manera muy profunda de análisis para que nos encontremos a nosotros mismos. Porque si profundizamos un poco y rascamos la olla un poco, casi toda la alta sociedad argentina aparte de inmigrantes que llegaron casi todos. Nadie llegó a la Argentina de los que son la élite de hoy. Sus padres llegaron con una gran enorme fortuna cubiertos de oro y alhajas y riqueza para poner en el país. Llegaron todos pordioseros, incluso los míos también. Llegaban de Europa hambrientos y como pordioseros. Y el país, con su enorme riqueza y su gran bondad natural, los proveyó de enormes fortunas. Fijate los apellidos de las grandes fortunas argentinas. Observá, analizá los apellidos, cómo habrán llegado sus abuelos o sus bisabuelos a la Argentina. ¿Usted cree que esa gente tiene sensibilidad? ¿Se puede reflejar en la imagen de esos antepasados de ellos que llegaron agradecidos porque no solo salían de las guerras y de las grandes hambrunas, sino porque tenían posibilidad de crear una familia, de realizar sus sueños? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos deben dar la oportunidad del análisis y del estudio de las cosas que suceden. Y cuando se aparecen ejemplos como este muchacho y como otros deportistas argentinos que han llegado a la riqueza fácil, por la vida fácil, pero nunca nadie se fue de la vida fácil así como este hombre. Él quiso morirse. Él se le dio las ganas de morirse y se murió solo en la pobreza. ¿Por qué? ¿De qué le sirvió? O sea, te digo en la pobreza porque me dirás ¡No! Maradona tiene una gran fortuna. Ahora vamos a ver cómo se van a pelear. Con mucho menos de lo que tiene, hubiera podido vivir por lo menos 10 años más. Entonces quiere decir que había una gran pobreza a su alrededor. Y eso de la familia y de los amigos, todos esos son intereses. Todos esos son intereses. Y ahora se van a sacar los ojos por la herencia. Se van a sacar los ojos. Pero no porque lo amaban y lo respetaban y lo cuidaban y lo querían. No, por lo que él tenía. Por eso se burló de todos. Esa es una burla. Para los hijos, para los amigos, para todos. Para el gobierno, para la oposición, para los filósofos que están hablando de Maradona ahora, los escritores, todo. Se burló de todos. Tenía la inteligencia a los pies. Superior a tenerla en la cabeza, como muchos de nosotros. Pero no creas. Él ya había aprendido que los millones de dólares que pasaron por sus manos no le resolvían sus problemas. Él sabía que él generaba dinero en cualquier lugar. Él generaba riqueza. Pero él sabía que iba desesperadamente. Si ustedes lo ven ustedes, en los últimos 10 años, él estuvo en todas partes. Estuvo en Arabia, estuvo en México, estuvo en todos los lugares que en España, en Italia, en todas partes. Sin embargo, no paró la búsqueda. Porque no era por dinero. Era su soledad. Él buscaba cobijo. La familia le quedó chica. Los hijos le quedaron escasos. Tuvo más hijos. O sea, buscaba cubrirse con... Necesitaba amor. Eso te demuestra que necesitaba amor. Todo el mundo estaba por su riqueza. Toda la familia. Se van a sacar los ojos. Ya se empiezan a sacar los ojos. Entonces, cuando él estaba vivo, estuvo en conflicto permanente con sus hijos. Los conocidos, los reconocidos y los no conocidos. Entonces, ahora a nosotros nos queda un ejemplo triste. Que... Hay que buscarle explicación, pero no explicación en lo personal. O sea, no busquemos la explicación a estas situaciones que este muchacho nos deja como referencia solamente en nosotros. Sino en el sistema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema que hace falta que se renueve. Porque... Se seguirán repitiendo fenómenos como Maradona. Como incluso Messi. Messi es un caso parecido al de Maradona. Yo quisiera saber cómo es Messi en su interior, como en su foro interno. Yo quisiera saber. Pero, en fin. Nosotros tenemos estas cosas porque nuestra sociedad está en deuda con nosotros. O sea, los grandes educadores que han sido nuestra orientación y nuestra guía nos han dejado vacíos como este. Que no podemos explicarnos. O sea, salimos desesperadamente a festejar o a llorar un ídolo caído. Pero el problema no lo enfrentamos. El problema que produce estas divisiones tan grandes, estas diferencias enormes entre la pobreza y la riqueza no son materia de estudio ni son espacios para convocar a los intelectuales o a la gente con lucidez mental para que analicemos estas situaciones. Porque la soledad y la tristeza de Maradona nos indica que somos una sociedad con carencias. O sea, individualmente un tipo es una muestra y así nos pasa. Hay grandes figuras, importantes figuras en la Argentina que están hoy sumidos en la enorme pobreza que fueron luminarias y que hoy no tienen para vivir. Muchos están en geriátricos olvidados y abandonados que mucha gente cree que ya ha muerto y están vivos todavía soportando la indiferencia de una sociedad que no mira por sus ídolos, por sus seres queridos. Entonces nosotros tenemos una gran deuda social y una gran deuda moral porque las grandes fortunas que pudieran ser útiles para la sociedad para nuestro país se fugaron o sea, se las llevaron en vez de que esa fortuna producto de la tierra y del esfuerzo de los que trabajaron en la tierra estuvieran generando bienestar y felicidad están ahí y entonces nos dejan estas cosas tristes de una sociedad congojada una sociedad que se pregunta bueno, ese hombre que fue la iluminación de las glorias y de las horas más felices en el deporte de los últimos años murió en soledad en tristeza en una pobreza moral enorme como un delincuente ya dejo de toda la posibilidad de seguir viviendo en fin hoy quería traerte esta reflexión porque en la medida que nosotros podamos pensar por qué nos pasan las cosas y podemos tener la posibilidad de que alguien nos convoque para que nuestra iluminación mental se produzca ese día es porque nosotros vamos a ir encontrando los caminos que nosotros ahora nos están cerrados para nuestras posibilidades para nuestras esperanzas para el cambio que necesitamos porque necesitamos un gran cambio o sea esta sociedad que ahora hace cuatro o cinco días se debatía en un desastre por la congoja necesita que esa sociedad sane su alma y sus sentimientos porque hay mucha división mucha 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 grieta establecida como una consigna natural y eso no es natural en fin te quería dejar esta reflexión hoy no le des mucha importancia solamente tomarlo como punto de partida para analizar por qué Maradona murió en soledad y por qué ese hombre se suicidó prácticamente él quería morir por eso murió se le dio la gana y cuando quiso mañana nos volvemos a ver con otro con otro tema por supuesto y como siempre a veces estarás de acuerdo y a veces no convergerán tus ideas con las mías pero eso es lo bonito eso es lo noble eso es lo bueno eso es lo brillante de nuestros de nuestros encuentros o sea nuestros encuentros son esos no siempre tenemos por qué estar de acuerdo sería improcedente te mando un abrazo grande y mañana nos volvemos a ver a ver a ver